Solo espero que seas muy feliz al lado del hombre que has elegido. Pide la cuenta y vámonos de Shopping. De Shopping. De Shopping. Sí, de Shopping. De Shopping a Miami. No, Regina, no podemos irnos de Shopping a Miami. ¿Pero por qué? Si tú eres pilotito, pilotito. Sí, pero no tengo aviones a mi disposición. Vas a tener que contentarte con el centro comercial de acá. ¡No contesta! ¡Tú se llamas Richard! ¡Ay, que tiene Richard de especial! Richard sabe muy bien cómo manejar mi miedo a la altura, así que llámalo a que te conteste. Capitán Parker Redhead International Flight, acérquese la puerta de un barco número 36 que subió y su tripulación lo están esperando para despegar. Claro que vamos a venir a visitar al abuelo, ¿sí? ¿Ah? A pasar los domingos con el abuelita, ¿sí? Claro, quiero ver a mi nietecito saltando sobre mis rodillas. El mayordón. A ese no tienes que creerle nada. Es el brazo derecho de Francesca Maltini. ¿Qué te dijo? ¿Qué Greys antes vivía en esa casa? No sirve. Ese hombre es capaz de inventar cualquier patraña con tal de salvar a su jefa. Pobrecito, ¿está inquieto? Sí. ¡Chao! ¡Chao! Con cuidado. Con cuidado, compadre. Con cuidado. ¡Chao! ¡Adiós, hija! ¡Adiós! ¡La familia! ¡Chao, chao! ¡Chao! 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 ¿Y Grace? ¿Dónde está? ¿Yo puedo verla? Claro que sí. Claro que puedes verla. Se pondrá muy contenta. No tienes idea. ¿Vamos? No tienes idea. No tienes idea. ¿No tienes idea? Capitán Ratio Lo estamos buscando por todos lados Tiene el avión con los pasajeros esperándolo para despegar No, 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 no digas esa palabra tan espantosa ¿Cuál palabra? ¿Despegar? Ay, papacita, papacita Ha quedado traumado por el accidente Esos días en la selva han dañado su mente ¿Tiene vértigo? Será mejor que trate ese problema con un especialista, capitán No, 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 localice a Richard Wilkinson Bateshitt Él me va a ayudar Pero él no contesta ¡Ven a que sigan intentando! ¡Es mi única oportunidad! Ok, listo Ya, mi amor, ya Chiquitito ¿Algo está sonando? Debe ser mi celular que lo dejé por atrás ¿Me lo pasas, amor mío? Y ponlo en altavoz, por favor, que es una irresponsabilidad hablar mientras uno maneja ¿Aló? Richard, por fin contestaste a Shirley Shirley, qué gusto escucharte ¿Cómo está Patrick? Mal ¿Qué le pasó? Tiene miedo a las alturas Pásamelo Quiero hablar contigo ¿Aló, Richard? Patrick, hermano de mi corazón, ¿qué te pasa? Tengo vértigo Te necesito No te muevas de ahí, tengo tu ubicación en mi GPS, voy de inmediato para allá No te muevas Apúrate, Richard ¿Pero y la mudanza? ¿La mudanza? La mudanza puede esperar Teresa Primero está mi hermano Bueno, con esta poca cosa ya puedo renovar mi clóset Reina, con todo lo que te has comprado, tienes ropa para todo un año Qué exagerado, Félix Pero bueno, no puedo negar que estás haciendo tus puntos ¿Eso quiere decir que me perdonas? No, es que por unas cuantas flores, chocolate, michei, sándwiches, ropitas, un par de zapatos ¿Te voy a perdonar? No, yo no soy Frida Ah, bueno ¿Pudrías comprarle la moto a tu mamá? Un hombre que piense en su suegra, vale puntos ¡Vamos! Vamos Madame está sola ¿Y la señora Rosa? Le di permiso Ay, no me mire así, señor Peter Alguien tiene que hacerse cargo de esta casa y esa persona soy yo Monserrat, tú no puedes tomarte tales atributos Claro que puedo, yo soy la entrenada de la señora Francesca Maldini Ah, por cierto, ¿ya preparó el almuerzo? No ¿Y qué espera? Te estás pasando de la raya Ay, señor Peter Con la señora Francesca en ese estado, diciendo las cosas que dice ¿Qué te dijo? Me contó una película de misterio con los personajes cambiados o algo así ¿Algo inverosímil? Completamente Así que es momento que una mujer se haga cargo de esta casa Y vea a alguien más capacitado que yo para hacerlo Ah, no, ¿verdad? Entonces, el almuerzo Espera Acérdense la puerta de embarque número 36 Que su avión y su tripulación lo están esperando para despegar ¡Patrick! ¡Richards! Gracias a Dios ¡Richards! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aquí estoy, hermano mío ¡Richards! Tengo miedo Yo sé Tengo mucho miedo Tranquilo Yo mejor que nadie puedo entenderte, hermano mío Pero tú puedes vencer tu miedo No, 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 no puedo, Richard No puedo Sí, sí, sí puedes Sí puedes Vamos Ya lo hicimos alguna vez juntos Tú puedes vencer tus miedos Patrick, vamos Tranquilo, tranquilo Respira Respira profundo Calma ¿Sí? No estamos en la selva Tú puedes Tienes razón Tú puedes Sí puedo ¿Ahora? Hermano, te voy a cargar Vamos Suéltate de la baranda Vamos, la otra mano Calma Tú puedes, ¿sí? Vamos, da un pasito Ven Aquí estoy Aquí estoy Eso 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 No, Richard No puedes Yo puedo Yo puedo Mamá Mamá Reina, hijita Doña Emperatriz ¿Qué hace este infeliz aquí, ah? Mamá, no le digas así al Félix ¿Qué? Es verdad Es un infeliz No, pues, mamá Pero ahora está tratando de congraciarse conmigo Mira todo lo que me ha comprado Ay, ¿y tú pusiste tu perdón en venta? Sí, doña Emperatriz, tiene usted razón Me porté muy groseramente con usted y le pido mil disculpas Bueno, y si yo acepto las mil disculpas, ¿tú qué me das a cambio, eh? Lo que tanto añoraba Ay, mi motito Así es Aquí tiene un vale para que la recoja en unos días Ay, qué lindo Y tú dijiste, yo le regalo la moto a la vieja y me la meto en el bolsillo, ¿no? Pues Sí, tienes razón Ay, te perdono, te perdono, gracias Gracias Ay, mi amor Bueno, pues Ahora dime Después de los chocolatitos, las flores El club sándwich El milkshake de coco hawaiano La ropa, los zapatos ¿Me vas a disculpar, si o no? Déjame pensarlo Pero puedo decirte que ha subido un peldaño más No puede ser Belén ¡Belén! ¡Belén! ¡Mamila! ¡No puedo creerlo! Mami, gracias por traerla Sabía que te haría feliz ver a Belén Y a mí me hace demasiado feliz verte al fin, amiga ¿Y cómo así llegaste? Me encontré con tu mamá y ella misma me dijo para venir a verte Te extrañé tanto Yo a ti, Greg Bueno, voy a dejar esto adentro y a prepararles una rica limonada para que conversen Gracias, gracias, mamá Tu mamá ya me contó todo Hay gente demasiado mala en este mundo, no podía creerlo Sí, son unos hombres que ha contratado a la dueña de la empresa de transportes No quiere pagar indemnización Viserables Y tienen un montón de plata Tienen una casa enorme, con mayor domo y todo, olvídate ¿Y tú cómo sabes? Belén, ¿conoces la casa de esa señora? No deberías acercarte, son muy peligrosos Sí, ya sé, tu mamá ya me contó toda la historia Esa familia es de lo peor Aquí está la limonada Ay, gracias, mamá Bien heladita Belén Gracias ¿Cómo me hierve la sangre? ¿Cómo me hierve la sangre? ¿Cómo Reina puede hacerle eso a mi hermano? Todavía no están divorciados Ya, hermano, pero ya hicieron separación de cuerpos O sea, ¿qué puedes hacer? Mira, en líos de pareja es mejor no meterse, Pepe Sí, 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 yo sé, pero Lucho es mi hermano Y está empecinado en volver con su mujer Tú sabes cómo es de camotudo Ya, pero ¿qué puedes hacer? Decirle las cosas como son, hermano Para que siga con su vida Para que busque una mujer que sí lo quiera de verdad Bueno, bueno, si te va a hacer sentir mejor, hazlo Anda con el chisme y rompele el corazón A veces un corazón roto es la mejor lección Voy a llamarlo ¿Aló, Pepe? Hermano, ¿tienes un minuto? Sí, claro, ¿qué pasa? Escúchame, Lucho Yo sé que estás pensando en volver con tu mujer Pero ¿sabes qué? Después de lo que acabamos de ver No creo que sea una buena idea Seguir con esa opción ¿Qué cosa has visto? A Reina con tu consuegro En pleno Rubén Aguirre Chapando en la puerta de la Jato Parece que no le duró mucho el amor por mí Tú sabes que lo del divorcio Lo hice para castigarla por lo que me hizo Pero Realmente, separarme No Hermano Entiéndelo de una buena vez ¡Ella no te quiere! Es muy complicado estar en esta situación Pero No nos dejan otra alternativa Si no, esa gente es capaz de hacernos cualquier cosa Les prometo que no voy a acercarme a esa familia de nuevo Es lo mejor que puedes hacer Alejarte No te metas con ellos, Belén No quiero que nada malo te pase Yo no quiero que nada malo te pase a ti, Grace A mí no me va a pasar nada Mi mamá me cuida Ay, mi reina ¿Cómo no voy a cuidarte? A ver Si eres la razón de mi vida Bueno, yo ya me tengo que ir Pero me quedo más tranquila sabiendo que estás bien ¿Pero por qué te vas tan pronto? Es que no le avisé a mi mamá que iba a venir a verte Pero llámala y dile que te vas a quedar Me encantaría, pero no me puedo quedar, Grace Mañana tengo clases temprano Y no puedo no ir porque estoy a punto de jalar el instituto por faltas Pero te prometo que voy a venir a verte otro día ¿De verdad? Sí, te doy mi palabra Está bien Cuídate, amiga Ay, te quiero mucho Yo a ti Te acompaño al paradero Vamos Ya vengo, mamita Ya, mamita Chao Supongo que fuiste a Pachacamac a buscar a Grace Lo siento, cariño Pero no podía confiar en nadie Así que no le di la verdadera dirección a Grace Me entiendo, no se preocupe Me gustaría venir pasado mañana a visitar a Grace Claro que puedes venir cuando tú quieras Pero eso sí, antes avísame Está bien Y no te expongas con esa familia Pueden hacer mucho daño No se preocupe, señora Carmen Salúdame a tu mami de parte mía Ya estamos en casa, Patrick ¿Más tranquilo? Sí, sí, ya estoy más tranquilo, Richard Muchas gracias, hermano mío No, 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 no Tranquilo, no tienes nada de qué agradecerme Para eso estamos los hermanos de sobrevivencia Gracias, Richard, por todo Y felicidades en su nuevo hogar Richard, ¿nos vamos? ¿Ah? Sí, sí, sí Sí Hermano De verdad estás más tranquilo Sí, sí, ya estoy mucho mejor En serio, gracias por todo Bueno, no dudes en llamarme a cualquier hora Sí, a la hora que sea Tú llámame Sé que cuento contigo Para siempre Así lo haré Para siempre Sí ¿Estás bien, no? Sí Sí, sí ¡Richard! ¡Ay! ¡Pate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ayúdame a subir Párate ¿A subir? Sí Pero mírame, mírame, mírame Estamos de día, no estamos de noche No puedo No, no puedes Ayúdame Sí, sí, sí Despacito ¿Despacito? No, no, no Más despacito Más despacito Más despacito Yo creo que sí, tía Yo también lo creo Algo pasó en la selva Caramba Parece que la meta Que me propuse Para seis meses La voy a cumplir En la mitad del tiempo Si esto sigue así Ah, esto de tener el control De toda la corporación Me gusta Esto hay que celebrarlo Señorita Delgado Dígale a Lucho González Que venga a mi oficina Inmediatamente, por favor Adelante Me mandó a llamar padrino Sí, Lucho Cierra, cierra Entra Lucho Tenemos que hacer una gran fiesta ¿Así que vamos a celebrar? Que vamos a celebrar Que pronto vamos a estar Cituados nuevamente En el top ten De las empresas constructoras Del país Qué buena noticia padrino ¿Qué pasa Lucho? ¿Por qué lo dices con ese ánimo? No es nada padrino Bueno, es que Eh, bueno, espere, espere No me digas ¿Es por tu mujer? Bueno, sí ¿Y ahora qué te hizo esa loca? Al parecer le está dando Una nueva oportunidad A Philippa Red Hat ¿Y por eso estás así? Porque no puedo evitarlo, padrino Lucho, por favor No seas tonto Aprovecha de divorciarte de reina Vive la vida de soltero De divorciado Mírame a mí Yo estoy divorciado Y vivo la vida feliz Sin ningún tipo de problemas Vívela tú también Bienvenidos a casa Familia Ay, Richard Qué maravilla, ¿no? Desde hoy somos Un núcleo nuevo en la sociedad La familia Wilkinson Collazos Me encanta ¿Tengo? Sí La casa está muy linda Toda para ti Grande, perfecta Amor, ven Ponte cómoda, por favor Qué bueno que te guste Me encanta que te guste Ah, así que Todo bien Porque yo ya cumplí con mi parte Y ahora te toca a ti No entiendo Claro Yo ya te traje a la cueva Y ahora te toca a ti Arreglar la cueva ¿Qué tal? ¿Yo solita? Bueno, puedes decirle A mi hermanita que te ayude Ella también es mujer Ay, 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 mire acá Amor, estoy muy cansado Hoy ha sido un día muy agitado Así que yo me voy a descansar Eh, puedes empezar por acá O lo que corresponda ¿Ya? Te amo Mucho Hoy Hoy Creo que el holcito se está poniendo verde Porque Hoy la papó Cámbian, antes que se escalea No me voy a descansar, amor La casa es tuya ¿Y ahora por dónde empiezo? ¿Fernandita? ¿Fernandita? ¿Fernandita vas a usar la computadora? No, mi amor Agárrala nomás ¿Vas a tener tus clases online? Sí Ah, por cierto ¿Cómo que dijiste quién es tu profesor? Ah Ah, sí Es un profesor, fe Sí, es un viejito así Pelado Gordito Tiene miopía, el pobre Pero, pero eso sí Es bueno en su campo, ¿ah? Es una eminencia en el derecho penal Ah, qué interesante, mi amor Que te diviertas en tu clase Mi amor, dame un besito, ven No, me haces mojar hoy Ya pues, un piquito, ven Ya, ya Ya sabía que iba a pasar Hola Joel ¿Listo para tu última clase de módulo 1? Sí, mis Ya estoy listo para mi evaluación Muy bien Respóndeme la siguiente pregunta ¿Cuál es el título 1 de la Constitución de 1993? De la persona y la sociedad Muy bien, Joel Has pasado a un módulo 1 con éxito Felicitaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video томario Buen assimil します heb revenge Give back おい Me mentoring Energía ıyor dale se ē Gracias. 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 Mi amor, ¿estás usando la computadora? Ah, no. Aquí está. ¿Está en el video hot que Joel me hizo la vez pasada? Nunca me lo mandó. Joel, cariño. Bienvenido al módulo 2. ¿Comenzamos con las clases? Gracias por la chicha, señora Charo. Le sale buenazo como mi tío Purita. Gracias, Monserrat. Me dijiste que querías comentarme algo. Sí, sí. Se trata de la señora Francesca. Como usted sabe, ella no está muy bien últimamente. Está un poco... está rayadaza. Sí, sé que está bastante mal de los nervios. Sí, sí. No sabe cuál es su última ocurrencia. ¿Cuál? Dice que tiene escondida a Grace. Bueno, ahora sí me voy a trabajar más tranquilo sabiendo que mi hermano del alma se encuentra bien. Amor, ¿qué haces aquí con todas las cosas? No entiendo. Señorita Belén, disculpe por haber venido sin avisar, pero debemos seguir buscando a Grace. Y estamos por encontrarla. Yo ya la vi. ¿La vio? ¿Cómo? ¿Dónde? Su mamá me llevó con ella. ¿Su mamá? Sí, su verdadera mamá. Está con ella y la tiene muy bien cuidada y lejos de toda la gente que quiere hacerle daño. Esa no es su madre. La debe haber secuestrado. Secuestrado, sí, claro. Yo ya vi a Grace. Ella está muy bien. Así que ahora, por favor, deje de molestarme y enredarme con sus cuentos absurdos, ¿ya? Su familia son los González. Ellos la quieren muerta. Señor, si no se va ahorita, voy a tener que llamar a la policía. No entiendo cómo he podido verme a esta pachacamac con usted. Por favor, háblele a Grace. ¡Mamá! Háblele de mí. Ella tiene una familia, una hijita, por favor. ¡Mamá! Llámela. ¡Ve, mamá! Por favor, llámela. ¡Muy de suerte, mija! Mi amor, ¿pero qué haces acá? No tenías ninguna necesidad de buscarme. No vine a buscarte, Richard. Regreso a mi casa. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Fue algo que dije? Teresa, si dije algo incorrecto, te pido perdón. Tú ya sabes que a veces soy una bestia. No, no. Es que soy una mala madre. No estaba preparada para hacerlo. Necesito ayuda. No, no digas tonterías. Dame a Junior y vámonos a nuestra casa. ¿Eh, Junior? No, no es nuestra casa. Es tu casa y la de tu hermana. A donde van sus amigas y se divierten y son felices y juegan con el bebé. ¡Naná! 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 ¡Pero nadie me ayuda! ¿Y yo qué hago? Yo te ayudo con Junior, si quieres. No, amor. Tú tienes que trabajar. Es mejor que yo esté acá con mi papito y con la Charo. Teresa, pero también es mi hijo. Sí, pero... ¡Richard! ¡Richard! ¡Ay, no! ¡Richard, no te pongas verde! ¡No! ¡Richard, no! ¡Richard, no! ¡Por favor! ¿Qué pasa, compadre? ¡Ay, ahí te lo encargo! Esperen. ¿Qué? Ay, no, se ahoga un poquito. Aléjate. Aléjate. Félix. Tú sabes que no puedo controlarme cuando me pongo violento. ¡Aléjate! Espera, espera, espera. Monserrat, ¿de dónde sacaste semejante disparate? Ay, perdón, perdón. Yo solo repito lo que dijo la señora Francesca y ella está un poco, ¿no? Loquita, perdón. Es que no tiene ningún sentido. Mi hija está muerta. Nadie podría tenerla escondida. Sí, yo sé, yo sé. No dije nada, no dije nada. Pérez, ¿qué haces aquí? Ayúdame. ¿Qué pasó? Ay, ese es tu bebé. No podía seguir en esa casa, Charo. Todos así con el bebé, que para acá, que para allá, que jugar con el bebé, pero nadie me ayuda. Es muy lindo ser mamá, pero también es un trabajo muy difícil. Te entiendo perfectamente. Sí, yo también. No soy mamá, pero mi tía Purita me dejó a cargo de sus seis demonios. Eh, Monserrat. Sí, gracias. Pero yo voy a ayudar a Teresa. ¿Sí? Muy amable. Gracias. Bueno, sí. No se olvide de hablar con la señora Francesca. Me da miedo. No te preocupes, que a mí sí me va a escuchar. De todas maneras. Bueno. Gracias. Chao, bebé. Chao, bebé. Hasta luego. Hasta luego. Charo, ¿pero de qué habla? Esa. ¿Te parece que doña Francesca realmente está mal de la cabeza? ¿Está con unas ideas respecto a Grace? ¡Ah, no! ¡Anda y hazle el par a esa señora de una vez por todas! Pero primero ayúdame. Necesito cambiarlo. Sí, sí, está bien. Porque ya debe estar. Tranquila, yo te voy a ayudar, sí. ¡Ay, Junior! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cachar? Sí. Vamos a llevar esto para adentro, a ver. Tranquila, que ya me canto. Tranquila. Ay, ya me parecía muy loco lo que decía la señora Francesca. Pobrecita, ya quemó. Tranquilo, tranquilo, Richard. Tranquilo, Richard. Soy yo, soy yo el Jueli de las lomas, de la selva virgen. Acuérdate. De la, de la, de la, de la, de la selva virgen. Sí, sí, sí. ¡No, no, 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 no! De la selva virgen, no. No, no, no. Dios, Dios. Los, 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 los bichos. No, no, no. Las serpientes. Tranquilo. La, la, la lucha del, del hombre contra la naturaleza. Sí, 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 sí. Contra la naturaleza. Eso ya pasó. Ya pasó ya. Tranquilo. Tranquilo. Tan grandazo y tan miedoso. No, no, no. No digas nada. Le vas a poner violento. No, no, no. Tranquilo. Mentira. Tu bebé. El bebé. Tu bebé. Lo conocí. Es lindo. Sí, tu bebito. Es grande. Piénsame, piénsame. Es lindo. ¿Qué pasó? Muy bien, así. Sí. Eso, eso. Ay, está feliz. Gracias. Ya juega, ya juega. Voy a ver a Junior. Qué lindo. Ay, ¿qué es eso? ¿Puedo probar? Casi me voy desde vuelta. ¿Quieres probar? Yo quiero probar, sí. Es peligroso. No te vayas a romper tus huesitos. A ver, enséñame. 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 Puedes hacer algo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vete que me relaje un poco. Dale la mano. Ya. Ya. Ya, yo me subo, ya. Vamos. A ver. Ya, espera. Ay, pero avanza. Con cara. Se mueve. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Espérate. Ya, espérate. Que hay que darle vuelta otra vez. Nadie lo dice, nadie lo dice. Tienes que concentrarte primero, ya. Relajada. Ay, tembló, ¿viste? Ah, sí. Ah, espérate. Enojémoslo todos. Sí. Ya, espérame. Primero. Vamos. Pero mira quién regresó. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa, Joel? ¿Por qué no prendes la cámara? ¿Qué? ¿Estás tímido? Mmm, qué raro en ti. Ah, ya sé. ¿Quieres que te motive? ¿Cómo te gusta jugar, ah? Muy bien. Te voy a dar al gusto. ¡Ay, no! ¡Esto es una página para adultos! ¡El idiota de Joel, en lugar de estudiar, se inscribió a una web para adultos! ¡No, no, 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 no! ¡Es que el idiota soy yo! ¡Porque con mi tarjeta de crédito se apagamos sus cochinadas! ¡Viejo mañoso! Señora, estoy buscando a Grace. ¡Ah, con ella también quieres! ¡Sátiro! ¿No se da cuenta que son niñas inocentes? ¡Depravado! Todos están equivocados. Su familia la cree muerta. Mamá, no le creas. Es un cuentazo que se inventaba este viejo. Ay, ¿no le da vergüenza estar acosando a estas jovencitas? ¡Váyase hoy! ¡Llamo a la policía! No, no, no. Permítame aclarar todo. ¿Aclarar? Sí. Bien. Aclarar. Vamos a aclarar entonces. ¡No! ¡Viejo mañoso! ¿Y tú, Belén? ¿Eso te pasa por estar andando con los shortsitos tan enanos? ¡Vaya para adentro! ¡Ya no eres una niñita! Arte estoy de vivir arrimada con las fingidas esas. No puedo volver donde lucho porque no me quiere ver ni en pintura. Encima tengo que ir de compras para toda esta gente, los pesuñentos esos. No puedo más. ¡Ay! ¡Felic! Reina. Reina, me... No puedo más, reina. Me has hechizado. Me has atrapado con tu belleza. Con tu andar zigzajeante. Con... con tu hermosa figura. Con esos labios carnosos. Ana, ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿no? Después que... que cuando más te necesité me botaste como un perro sarnoso. No, no, no. Labios carnosos. No. Perro sarnoso. Labios carnosos. Perro sarnoso. No, perdóname, perdóname, reina. Pero es que estaba desesperado. Mi hijo estaba desaparecido en la selva. Y... y yo no sabía qué hacer. Tenía sentimientos encontrados. Sí, claro. Sí, pero ahora todo ha cambiado. Ahora ya apareció. El Patrick está aquí. Ella se casó. Estamos todos felices. Y contentos. Y la verdad es que... Reina. Reina, déjame probar esa miel de tus labios. ¡Ey! No, no, no. Stop, stop, stop. No crees que va a ser tan fácil. Yo no soy de esas chibolas así que caen fácilmente. No. No, no, no. Tú no eres una chiquilla. No eres una chibola. Eres una mujer apasionada. Eres una hembra indómita. Eres... Eres puro fuego. ¡Ay! ¡Déjame quemarme contigo! ¡Ay, hombre! ¡Por Dios! Muchacha, ábreme la puerta, por favor. ¿Qué hizo? Ya ve. La devolví cuando me fui. Ah... ¿Y piensa regresar o estaba de pasada nomás? Francesca me pidió que volviera. Yo no tengo por qué darle explicaciones al servicio doméstico inferior. Ah, hasta servicio doméstico le acepto. ¿Pero inferior? Ay, ya no le abro. ¿Qué? No te lo estoy pidiendo, insolente. Toca el timbre. Desubicada. Francesca se va a enterar. Ay, vamos a ver si la reconoce. ¿Qué? 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 Ay, pero que se mueve. No, eh. Comencemos con el... Cuidado. 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 ¿Mamá? ¿Mamá, has visto mi short de jean? Aquí está. ¿Qué le has hecho? ¿Lo completé? ¿Qué? No me digas que vas a salir con esos shorts tan chiquititos. Por eso es que se te pegan esos viejos asquerosos. Ay, mamá, ¿de qué estás hablando? Eso no tiene nada que ver. Además, el señor Peter no era ningún viejo asqueroso. Él estaba confundido nada más, pobrecito. Ay, pobrecito. Sí, pobrecito. Escuché que te fuiste hasta Pachacamá con él. Sí. Es que estaba confundida con todo este enredo que está pasando, pues. Pero ya, ya hablé con Grace. Ya está todo bien. ¿Cómo no va a estar bien? Carmencita es su mamá. Ya, pero cualquiera se equivoca, ¿no? Sí, cualquiera se equivoca. Preferiste creerle a un desconocido y no a la madre de tu amiga. Ya, mamá, ya entendí. Ahora, si me permites, me voy a arreglar esta cosa horrible que me has hecho. Está bonito. ¡No lo cortes mucho, Belén! ¡No lo cortes horrible! ¡Qué mala suerte la mía! ¿Quién le habrá lavado el cerebro a Belén? Ella misma dijo que había hablado con Grace. Si no supiera que Claudia ya no se está muerta, sospecharía de ella. ¿Y esa mujer que dice que es su madre? Sí, claro. Para Belén nosotros somos los malos. Y ahora se me ha cortado todo nexo con ella. ¿Dónde buscarla? ¿Por dónde buscarla, Dios mío? Mi amor, ¿se ha quedado el internet? No, el internet está bien. ¿Por qué, mi amorcito? No, es que no puedo entrar a mi página de Open Loose. ¿Ah, no puedes? Ay, pobre, qué pena. ¿Sabes algo? ¡Sí, sí! ¡Los es todo! ¡Los es todo! ¡Sé que me has estado sacando plata para tu buen cochina! Charo, te ruego que me perdones. Señora Francesca, no sé exactamente de qué está hablando. Pero creo que se refiere a mi hija, ¿verdad? Yo no la tengo. No sé dónde está. Insiste en que está viva. Ya no hay duda de eso. Pero, por favor, no me culpes. Mavi, piensa. ¿No sería maravilloso volver a abrazar a tu hija otra vez?